¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer una tortilla de jamón yori queso. Para la tortilla de jamón yori queso, aquí tenemos los ingredientes. Aceite de oliva virgen, aceite neutro, jamón yori, en este caso lo hemos cortado a bastones, queso, en este caso lo hemos cortado a cuadraditos, pero podéis comprar rallado, podéis cortarlo a bastones, podéis utilizar también si os ha quedado algún recorte de queso, sal fina y pimienta blanca optativa. Aquí tenemos los tres huevos ya batidos. Sistema más sencillo y con mejores resultados. Cogemos los huevos, ponemos la sartén a calentar, fuego medio fuerte y vamos a añadir el queso, el que deseemos y el jamón yori a los huevos. Mientras tanto lo que haremos es añadir un poquito de aceite a la sartén y cuando empiece a humear empezaremos a hacer la tortilla. Bueno, añadimos un poquito de sal, siempre tened cuidado con la sal y un poquito de pimienta blanca. Mezclamos los ingredientes. ¿Veis? Y ahora hemos puesto la sartén a calentar con un poquito de aceite y esperaremos que el aceite empiece a humear. No sé si lo podéis apreciar, el aceite ya empieza a humear, lo cual nos quiere decir que la sartén está caliente. A continuación lo que hacemos es añadir los huevos y vamos a ir mezclando del centro, de las orillas hacia el centro, para ir cuajando un poquito la tortilla y ayudarla a cuajar. ¿Veis? Vamos mezclando y una vez que veamos que ya hemos semi cuajado la tortilla la vamos a dejar para que nos coja un bonito color dorado en la parte inferior y luego la daremos la vuelta. Si os dais cuenta y podéis apreciar en la cámara veréis como la tortilla poquito a poco va cuajando. Me diréis, ¿cuándo sabemos si está dorado o la tenemos que dar la vuelta? Pues muy, bueno, muy fácil. Es fácil relativamente. La práctica hace mucho, pero bueno. Para aquellos que no estéis acostumbrados, podéis coger una espátula, retiráis un poquitín y os daréis cuenta que ya ha formado una capa inferior. Aparte, si vais examinando veréis que en su interior nos empieza a hacer burbujitas que por algún sitio empieza a soltar vapor. Es importante que el fuego esté fuerte pero no muy fuerte para que nos dore bien. Si estuviera muy flojo, cuando quisiéramos dorarla, si es estrecha, no es muy ancha la tortilla, lo que nos pasaría es que se quede ya muy dura. ¿Veis? Nosotros ahora ya la tenemos y para aquellos que no hayáis hecho nunca, la mejor manera de darle una vuelta, cogemos un plato del diámetro similar o superior a la sartén, ponemos encima, apretamos firmemente y tiramos. Volvemos a poner la sartén al fuego, a un fuego fuerte y añadimos la tortilla. Es importante ahora el primer golpe darle fuerte para que dore rápido y luego a continuación lo que haremos será bajar un poquito el fuego y en función del grosor de la tortilla dejarle más o menos tremo. Bueno, ¿veis? Es una tortilla muy buena porque el queso se funde en su interior y cuando te la vas a comer es muy agradable. Bueno, vamos a bajar el fuego, la vamos a dejar un minutito ya que esta tortilla es individual para una o dos personas, quiere decir, normalmente tres huevos se utiliza para una persona pero también va en función de lo que cada uno quiera. ¿Veis? Ahora a continuación lo que haremos es emplatarla donde la vayamos a servir y así obtenemos una tortilla de jamón yoriqueso.